Bienvenidos a otro video, lleva mucho tiempo sin hacer un video porque las condiciones están un poquito regulares, pero bueno estamos para comenzar otra temporada con nuestros clientes, estamos en este momento en reparación del barco, reparación de todo lo que concierne de maquinaria, inclusive enseñándole a los chicos como trabajar, en este momento todo se está probando para que cuando lleguen los clientes ya esté todo perfectamente sistemado, por ejemplo ustedes pueden ver en este momento que todo se está organizando, todo se está limpiando y vamos a seguir organizando poco a poco todo para que cuando lleguen los clientes ya encuentren todo muy bien organizado, todo para que ellos disfruten de sus vacaciones, para que ellos tengan una cruzera inolvidable. Por eso amigos les invito a que hagan un cruzero porque estamos recomenzando donde han cambiado muchas cosas y van a encontrar muchas ofertas, ofertas que van a satisfacer sus gustos. Hay lugares del mundo donde van a retomar otra vez, otra vez, porque por ejemplo en Egipto que no se llegaba, en Israel no llegaba, pues vamos a tomar otra vez esos temas. Así que mis amigos les invito a que lo hagan y hagan otro cruzero. Muchas gracias amigos por compartir, él me comparte a Round the World. Gracias, muchas gracias. Bueno, en este momento la tripulación está disfrutando a la medianoche de un buen partido. Estamos en Altamar y es una cancha muy linda para disfrutar del deporte. También después de 11 horas de trabajo, la tripulación tiene áreas donde disfrutar. Aquellos que les gusta tomar una cervecita, disfrutar, también tienen sus áreas. Aquellos que les gusta disfrutar del deporte, también tienen sus áreas, como lo pueden ver. Y realmente es algo agradable. Y se presentan buenos jugadores, buenos jugadores. Bueno amigos, estamos entrando aquí en Italia, por el Estrecho de Mesina. Una parte muy rica en pesca, frutos de mar. Como pueden ver, son un lugar, son islas prácticamente de Italia. Donde está muy cerca, una ciudad conocida como es Palermo. Muy lindo. Amigos, algún día que tengan la oportunidad de conocer, háganlo. Como siempre les digo en mis videos, son lugares muy lindos. Hermosísimos que se encuentran por todo el mundo. Y que algún día vamos a conocer, vamos a disfrutar de ello. Aquí se produce... Buen vino. Excelente vino. Y bastante lo que son... El capri. O sea, alcachofas, todos los productos son muy buenos en estas partes. Y como les decía anteriormente, el fruto de mar. El fruto de mar aquí es bastante, es abundante. El producto se basa su economía en eso. Muy bonitos lugares. En este momento nos estamos trasladando hacia Estambul. Donde nos vamos a tomar la estación allá, lo que es en Grecia y Turquía. Más o menos hasta diciembre. En diciembre se tomará una ruta muy lindísima. Que se hacía antiguamente que es en Egipto. Conocer Tierra Santa. Si vamos a tener la oportunidad de hacer unos videos, lo estaremos haciendo. Lleva tiempo sin hacer videos porque realmente hemos estado pasando por unos tiempos un poquito pesados. Pero bueno, Dios mediante ya salimos de esto. Y ya estaremos conociendo lugares. Estos pequeños videos que hace Elmer comparte a Rando World. Ah, y muchas gracias. Muchas gracias porque llegué a los mil suscriptores. Muchas gracias a todos. Por esa colaboración y todo bueno. Y trataremos de hacer algunos videos más lindos. Bueno, mis amigos, hemos llegado a Estambul. Como pueden ver, es una ciudad muy lindísima. Lindísima, lindísima. Bien organizada. Esta ciudad tiene su particularidad. No pertenece a la Unión Europea. Bueno, ya por cuestiones políticas. Pero está en el continente europeo. Y un puente divide. Es la única ciudad a nivel del mundo que una gran puente divide a los continentes. Como es el europeo y el asiático. Ya cuando tengamos la oportunidad de salir. Y iremos a ver de qué consiste ese puente y cómo está. Qué parte es la asiática y cuál es la parte europea. Pero siempre va a ser Estambul. Mucha gente por... Ya haciendo vida normal. Nadie se ve con máscara. Nadie se ve respetando leyes de COVID. Nada de eso ya. Al contrario, un poquito más de libertad. De hacer una vida normal. Diríamos así, ¿no? En esta parte de acá se ve bastante vía fluvial. Transporte bastante en barcos, ferries. Realmente la ciudad es muy linda. Muy linda, muy linda. Y particularmente aquí se consiguen cosas baratas. De excelente calidad, como es la ropa. Como son cosas para cocina. De todo ahí. De todo ahí. Relojes. Imitaciones que prácticamente son originales. A bajo precio, realmente. Porque un Rolex... Por ahí 50 euros debe estar costando. Que sí, es una imitación, claro. Pero al menos le funciona a sus dos años. O sea que puede usar un Rolex de 150 mil pesos. O 200 mil pesos. Que le dura dos años en buenas condiciones. Bueno, estas son las pequeñas cosas. O grandes cosas que uno puede encontrar en alta mar. Bueno, amigos. Les dejo este video por acá. Para que disfruten de ello. Belfines. Siempre van a acompañar el barco cuando ellos sonreír. Es algo hermoso, algo lindo ver. Ver estos animaditos por acá. Así que sigan a Elmer, comparten a Randebord en otros videos más. En los cuales estaremos saltando imágenes o lugares hermosísimos que podemos encontrar por el mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video